Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de Azucarar Cryptonomy En esta entrega les quiero compartir un concentrador de información bastante bueno, podría decirse excelente de origen alemán, que en un solo portal nos permite ver casi que toda la información que requerimos para hacer consultas importantes, para ver estadísticas, para analizar información macro, tendencias pues lo cito para que ustedes lo exploren, pero les voy a contar lo más importante tenemos un menú para revisar las billeteras de hardware que hay disponibles en el mercado la LED Yernano, la Tresor, Buybox, también nos muestra las tarjetas crédito o débito que están basadas en cripto, que podemos llegar a requerir, a usar, a solicitar nos muestra este menú de coins para ver como la información más relevante de cada uno aquí podemos ver la prueba de reserva de los Crypto Exchanges, los que las están publicando porque hay algunos que están diciendo que por seguridad no lo van a hacer como es el caso de algunos de los que están en este momento en vilo de saber si se van a la quiebra o no y aquí tenemos el que para mí es el más importante de todos, que es los mapas de calor aquí podemos ver el arcoiris de Bitcoin que nos da muy buena información, ya los vamos a ver los índices de las sesiones de las altcoins, los criptos más tradiados, más usados, más hablados dentro de, que son tendencia y la dominancia de los cuadros, correlación de eventos vienen muy muy interesantes entonces empecemos mirando con la página principal que es con la que se abre el portal y aquí vemos por ejemplo datos de mucho valor con los que podemos entrar de una en contexto está cruzado contra el dólar y vemos como por ejemplo en en este último año el descenso en el precio del Bitcoin es de más del 70% y aquí ya se puede ver el grueso del mercado la situación real en la que estamos en este momento en el cripto mercado y esto pues nos va a permitir tener claro el panorama vemos como Ethereum ha descendido un 72.9% BNB un 50% Ripple un 65% Dogecoin un 63% miremos los importantes Cardano Cardano ha tenido un terremoto que su precio lo ha llevado de 3 dólares a 0.3 centavos de dólar pero también vemos a grandes protagonistas como Matic que a pesar de haber caído un 50% en los dos últimos años ha subido un 4.015% entonces Matic es uno de los grandes para resaltar aquí la Cheatcoin, Dogecoin no la menciono porque para qué pero BNB en medio de todo en los últimos dos años vemos que ha subido un 874% e Ethereum un 93% vemos que Solana a pesar de la debacle financiero que se ha pegado este año que es del 94% en los dos últimos años ha subido un 480% sigue siendo sigue estando vigente y no como muchos canales de YouTube están diciendo que Solana está muerta y que Solana es un fracaso y que por haberse mezclado con FTX pues ya es un proyecto muerto realmente yo no lo veo así desde mi humilde punto de vista Solana es una blockchain de tercera generación de las más eficientes las más seguras las más rápidas que tiene muchísimo desarrollo encima y que puede si estar estar muy amenazada por el vínculo con FTX pero realmente pues es una blockchain no es un exchange no es nada diferente de una blockchain y la blockchain se va a usar es por su usabilidad por los problemas que resuelva no por sus vínculos políticos económicos o por sus malos relacionamientos con ratas y ampones como Sam Backman Friedman si entonces no sé pienso yo sigo conservando mis Solanas estoy voy a mostrarles ahorita en un vídeo lo que estoy haciendo con Orca que es un portal que está permitiendo en medio de todo sacarle un muy buen rendimiento al staking de Solana y aquí podemos ver otros como este gran desaparecido que muy poca gente menciona Leo Token vemos como Avalanche también ha subido un 213% en dos años claro que este año se ha pegado una caída al 89.6% pero recuerden que esto lo tenemos que ver en un mediano y largo plazo aquí vemos como Tron y Uniswap también están sosteniéndose en la línea de dos años 64 y 33% vemos también como Atom que a pesar de haber descendido un 70% en dos años es lo que ha subido entonces estaría como en punto de equilibrio estaríamos como comprando al precio de hace dos años y Tireum Classic que para muchos es un desaparecido sigue estando vigente y es de las monedas más transadas dentro de cualquier exchange entonces este tipo de información que nos permite recabar este portal es de un inmenso valor ahora si yo quiero revisar la gráfica simplemente le doy clic acá y me muestra me muestra para dos años el movimiento completo de Bitcoin o del activo que quiera revisar entonces está bien completo el acceso a la información de este portal si entramos aquí al mapa de calor es bien interesante porque podemos ver cómo se ha comportado el arco iris de Bitcoin con los grandes movimientos y hay que darle muchas gracias a este alemán que ha desarrollado este portal aquí los que quieran pueden entrar a su Twitter él se llama Romeo underscore D se los dejo también en la descripción del video para que lo sigan excelente la cantidad de información que nos comparte aquí entonces vemos cómo en el periodo del año 2010 al 2012 casi 13 vemos que fue la gran categoría llamada la máxima burbuja el territorio de la máxima burbuja y aquí cuando pasamos el puntero del mouse por el arco iris vamos viendo el precio del Bitcoin Bitcoin en el 2009 el 17 de diciembre estaba en 4 centavos céntimos de dólar para los que compraron y lo dejaron van a darse cuenta cómo ha funcionado de bien en el 2011 costaba 8 centavos de dólar en el 2012 12 dólares con 6 centavos entonces vemos las categorías estas columnas que ustedes pueden ver acá son las que permiten ver la evolución del arco iris en la línea de tiempo y ver cómo hemos pasado de la máxima burbuja el FOMO intenso y vemos los Halvings aquí están los Halvings y el que se viene en el 2024 que para mí es uno de los que va a determinar el precio más alcista de Bitcoin en su historia entonces vemos que está la categoría de acumula y mantén y estamos justo en otra fase de acumular porque es aquí cuando cae el precio que hay que hacer compras fraccionadas compras escalonadas para acumular Bitcoin entonces esta herramienta está bien interesante aquí vemos cómo estamos en el mayor temor en el miedo extremo porque cuando no entendemos lo que está sucediendo pues claro todos corren al pánico colectivo al miedo colectivo y a la estupidez colectiva y es ahí donde tenemos que comportarnos como inversores serios profesionales que nos documentamos leemos nos informamos cuestionamos y no tragamos entero lo que las grandes cadenas de televisión quieren hacer que es fomentar el pánico colectivo para que cada uno de ustedes salga de sus fracciones de Bitcoin y las grandes ballenas las compren al precio más barato posible eso es lo que están haciendo entonces no se deje intimidar acumulen sus Bitcoin siga comprando lo que pueda en las caídas cada vez que caiga el precio acumule y guarde sus Bitcoins en una wallet de su de su confianza Tresor Gladger Gladger Nano SafePal cualquiera de estas si no quieren invertir en una billetera de hardware les sugiero la Wasabi Wallet es muy buena muy segura y ha demostrado en la línea de tiempo ser una wallet de confianza y de esta manera podemos estar dentro del juego y saber jugar el juego con las reglas que establecen las grandes ballenas aquí otro otro cuadro interesante es el de las las altcoins porque siempre hemos visto que cuando el Bitcoin cae las otras altcoins se mueven muy bien hacia arriba pero pues eso ya no es una norma ya vemos como cuando cae el Bitcoin todo el ecosistema cae ya no hay criptos o altcoins que le hagan contrapeso al Bitcoin o que tengan el efecto contrario estamos en un momento en el que el mercado lo domina 100% el movimiento del Bitcoin entonces este índice también está bien interesante y la dominancia del mercado es impresionante ver como este este mapa de calor nos muestra cómo se ha comportado el market cap y la dominancia de Bitcoin en la línea de tiempo aquí podemos ver el market cap que es la línea gris y el Bitcoin es todo este mapa de calor amarillo y Tyrion es el azul y empezamos a ver gráficamente el gran protagonismo que está teniendo Tether ojo para que lo tengan en cuenta los que tienen su feo su confianza en Tether y revisen todos los huecos escándalos y las noticias que hay alrededor de Tether y como se ha despegado varias veces del PEC y se duda del origen del market cap que dice tener y las pruebas o las evidencias de ese market cap entonces esto es bien interesante porque vemos como el market cap en 2018 era aquí podemos verlo el market cap para el 5 de enero del 2018 era de 761 billones el máximo histórico estuvo aquí el 7 de noviembre del 2021 con 2844 billones y en este momento nos encontramos en el pánico extremo en alrededor aquí no se puede ver alrededor de 811 mil billones es un descenso de 3x y aquí podemos ver también la correspondencia entre el el market cap de las criptomonedas y la dominancia vemos como criptos como Atom como Dogecoin como Ripple han empezado a ganar protagonismo Litecoin que es un eterno guerrero que es tan antiguo casi como el mismo Bitcoin que muchos no lo mencionan pero está ahí siempre es firme es uno de los pares para hacer arbitraje y criptofía más eficientes Litecoin y Atom entonces para que lo tengan en cuenta se dan cuenta como esta información es de mucho valor gráficamente podemos ver muy rápido la dominancia del mercado el protagonismo de Bitcoin y algunas otras criptos entonces este es el top 10 sin stable coins de las criptos miren lo interesante ver la dominancia que tenía el Bitcoin que era prácticamente del 50% en el 2017 a pasar ahorita a un 57% si entonces para los que dudaban de que el Bitcoin siguiera siendo teniendo la dominancia de más del 50% ahí está la respuesta ya vemos que Ethereum está en un 24% ha escalado y que B&B lento pero seguro ya es el 8% de la dominancia del mercado entonces nada yo les dejo esta página para que la la revisen la exploren la pueden poner en inglés o en alemán tiene tiene excelente contenido realmente me sorprende aquí podemos ver esto ya se los había compartido en otro video de las pruebas de reserva de los exchanges y terminando de revisar la página fue que quise hacer este video para que ustedes la vean porque apenas vimos la punta del iceberg esto ya lo vimos en otro video de las pruebas de reserva y está muy completo el sitio entonces bienvenidos a todos para que lo consulten lo revisen no olviden darle un like a este video si les aporta valor los que aún no se han suscrito los invito a que se suscriban no saben cuánto le ayudan al canal con esto y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos